¿Vale 5.5 para abrirlo? ¿Hay 55 en la elección? Arriba. ¿Vale 55? ¿Hay 55 para arrancar? ¿Hay 55? ¿Quién le pone 55? ¿Vamos? ¿Hay 55 mil pesos? ¿Vale 5.5 para arrancar? ¿Hay 55 mil pesos? No hay toros excepcionales. Cualquier toro viejo vale 35, 38 mil pesos. Creo que no lo estoy pidiendo. ¿Quieren entre 3 y 6 meses para pagar algo parecido? 55 mil pesos tengo arriba, gracias, bendigo. 55 mil, 55 mil, 55 mil, 55 mil pesos, una, dos, 55 mil pesos y se va. Nadie nada, ¿no? 5.5 y en 5.5 se vendí. ¿No espera a nadie? 5.5 y fue. ¿55 el señor? ¿El 5 lleva? ¿Cómo es el nombre? Bellejero, gracias. No puedo, un poquito más y te hablo. ¿Vamos? Ponerle 50 por los 3. Hay 55 en la elección. Tengo una oferta a llevar los 3, ¿eh? Arriba, hay 55 en la elección. Hay 55. Hay 55 mil pesos en la elección. Hay 53. Hay 50 mil pesos a llevar uno, dos o los tres. Hay 50 mil pesos. 50 mil pesos. 50 mil pesos, tengo y va, mendigo, llevan uno, dos o los tres. 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil pesos. Una, 50 mil pesos, ven con dos. Y en 50 mil pesos, primera oferta se va. Nadie nada, ¿no? 50 mil pesos y fue. 50 mil. Federico Argel. Este, ¿qué número es? Número 7, número 7, número 7, está vendido. Arriba, rapidito, vamos. Arriba, 50 sigo vendiendo, vamos. Menos los pasos, vamos. Hay 50, hay 50. Hay 50 mil. Hay 50 mil. Hay 50 mil pesos. A llevar uno, los dos. Hay 50 mil pesos volando, quien dijo, yo y abro, vamos. ¿Vale 50 mil? ¿Vale 50 mil? Hay 50 mil pesos, otra elección. Mil. 45 mil pesos, una, 45 mil pesos, dos, 45 mil pesos y se va. Nadie nada, cuatro, cinco y vendí. Julio Perona, 45 mil. Acá tienen la cerecita del postre, el negro, sesional, el toro negro y los colorados también, pero muy buen toro, arriba, 60, la elección, quien dijo, y abro acá. Hay 60, la elección, 5, 8, 5, 5, arranco, vamos. 55 y elige, vamos. 55, hay 55, hay 55, hay 55, hay 55, 5, 3, hay 50 mil pesos y si no los dejo a todos, vamos. No hay 50 mil pesos, hay 50 mil pesos, con 90 y 180 días para el pavo, che. Hay 50 mil pesos, hay 50 mil pesos, hay 50 mil pesos, hay 50 mil, hay alguna oferta para... 50 mil pesos tengo, no, 50 quiero, vamos, menos no puedo, vamos, 50 abro, ponéle Marcelo. Dejá que aquella mano me esté en el bolsillo acá, arriba, 50 abro, vamos. Es el único negro, che, 50 tengo arriba, cuánto, 45 por los tres, arriba, mirá, hay 50 en la elección y si no tomo por los tres. No hay 50, Marcelo, por uno, tengo 45 por los tres, 50 mil pesos, tengo una elección y va vendido, 50 mil pesos, tengo 50 mil, 50 mil pesos, una, 50 mil pesos, dos, y el 50 mil pesos vendí, nadie nada, no, 50 mil pesos y fue. Marcelo, Marcelo, viva, 50 mil, es el 20, arriba, los dos que quedan, 45 por los dos, ahí, hay 45, llevan los dos, hay 45 por los dos, hay 45 por los dos, hay 45, come, hay 45 por los dos, hay 45 mil pesos. Hay 45 por los dos, hay 45 por los dos, vamos, 45 mil, 45 mil, 45, vamos Gómez que te va a quedar sin toro, 45 mil pesos, una, 45 mil pesos, dos, y el 45 mil pesos vendí. ¿Pagó Guillermo? Guillermo, ¿se? Este, 21 es, el del medio que está ahora, el número 21. ¡Esto, 21 es, el del medio que está ahora, el número 21. ¡Esto, 22 es, el número 21! ¡Esto, 22 es, el número 21.